El programa de próstata es algo absolutamente inédito, novedoso en el país. Se trata de, en un único lugar, poder brindar la atención, el diagnóstico y el tratamiento a los pacientes de cualquier enfermedad prostática. Nosotros contamos con urólogos, la nurse navegadora, que después podemos hablar, es una figura clave en este programa, imaginólogos, patólogos y, básicamente, por el área de los pacientes con cáncer de próstata, tenemos un grupo multidisciplinario con la gente de psicología médica, la parte de nutrición, la parte de la nurse navegadora que también participa en ello y, desde el punto de vista de las especialidades médicas, básicamente, radioterapeutas, oncólogos y urólogos. Es decir, que hay un espectro de especialidades que cubre perfectamente todo el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, tanto benignas como malignas de la próstata. La diferencia de esto es que acá empezamos con una nurse navegadora que contacta al paciente, le indica los estudios que tiene que tener y el paciente, en la primer consulta, viene ya con todos los exámenes que nosotros necesitamos, lo vemos en el consultorio y se dividen en dos grandes áreas. El que no tiene sospecha de cáncer va al área de hiperplasia benigna y el que tiene posible sospecha de cáncer al área de patología maligna. La idea nuestra es que, desde que el paciente entra en el programa, hasta que sale del programa, con el diagnóstico hecho, con la opción de tratamiento todo, no superemos las 5 a 6 semanas. Con respecto al área de tratamiento, nosotros también vamos a innovar. En el área de la hiperplasia benigna, nosotros vamos a contar con los tratamientos mínimamente invasivos más importantes que hay ahora. Y en el área del cáncer de próstata, vamos a contar con las técnicas convencionales, cuando sea necesario, la cirugía laparoscópica. Y en el caso de la cirugía robótica, lo que nosotros vamos a incorporar es el sistema Versius, que es una plataforma robótica en la que sigue operando un cirujano, solo que el cirujano tiene mayor ayuda para su movimiento, mayor precisión en los movimientos, mayor detalle. Pero es importante saber que seguimos siendo los cirujanos los que operamos a los pacientes. La idea es democratizar la salud, la idea es el acceso a las altas tecnologías, es formarnos, capacitar a las nuevas generaciones. Y eso fue siempre la idea dentro del Hospital de Clínicas, de que esto tenía que tener al paciente como centro del programa.